Amor Que no tenga yo Que no tenga yo Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Si tu supieras cuanto estoy sufriendo Porque ese viento no soy tu dueño Este dolor me esta consumiendo Quisiera amarte sin limite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Que no tenga yo Déjame entrar A tu vida y a tu corazón A tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Déjame entrar, déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte un favor, mi amor Que puede ser, lastimosamente ayer te vi con él Te vi feliz, te vi feliz, nada puedo hacer El destino me hizo una mala jugada otra vez ¿Y qué puedo hacer? Me tocó fe Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte un favor, mi amor Déjame entrar, amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón